Hey, el sueño de ayer, lo que hace a sonreír Significa que te amo, creo que soy adicta a ti No quiero vivir sin ti, tú eres mi pasión y más Siempre, para siempre, nunca más sin ti Besa y consuela, ayuda para mí Siempre, para siempre, cuna de pasión Besé la belleza en cada ocasión Suscríbete al canal Siempre, para siempre, nunca más sin ti Besa y consuela, ayuda para mí Siempre, para siempre, cuna de pasión Besé la belleza en cada ocasión Siempre, para siempre Besé la belleza en cada ocasión Besé la belleza en cada ocasión